¿Cuál es el sueño de cada jugadora? Pues sentí mucha emoción porque creo que desde niña es el sueño de cada jugadora. Yo nunca creí pisar un estadio y el simple hecho de que hayas pisado un estadio de años de sueño, de años de esfuerzo, creo que es un logro más para saber que puedes hacer muchas cosas aunque tú no te lo creas. Creo que ser referente para el club es el reto que yo quiero, el reto si un día yo me llego a ir de este club es ser alguien referente y que extrañen a Pau Chavero. Que no sean como yo, que sean mejor que yo, la verdad yo siempre me gusta que muchas niñas me digan, juegas mi padre, eres referente para mí, pero creo que si soy referente que sean mucho mejor que yo. Hay muchas cosas que tengo que mejorar, obviamente, pero si quieren ser como yo, yo les digo que sean mejor que yo. En Europa me veo muy lejos y claro, representar a México en la selección mayor, que ese es mi objetivo principal. Creo que nunca en la vida había metido un doblete en mi casa, con mi gente y creo que ese es el partido que más me emociona. Saber que sí puedo, que sí lo puedo lograr y que mucha gente quiere ser como yo también. Porque creo que al momento que yo metí esos goles, la gente se me fue encima y creo que eso es lo más primordial. Y aparte, yo se lo debo todo a ellos. Pues yo creo que ser contundente, no sabes cuándo te va a llegar esa oportunidad. Saber que esto es de oportunidades, yo siempre lo he dicho, y cuando tengas esa oportunidad, aprovechala siempre. Porque oportunidades solo hay una en la vida. Pues de que cualquier futbolista que esté viendo esto, que esté amateur o que esté a un paso de estar en la liga, que sigan con ese sueño que esto va creciendo, esto ya no va a ir para abajo y esto apenas va a comenzar. No, no, yo nada más dije, la voy a llevar un partido y ya, pero no, ve, ya tenemos más de 10 años aquí. Hay mucha emoción, la verdad, cada vez que la veo, se me llenan mis ojos de lágrimas y siento mucha felicidad. Me gustaría que supieras, Pau, que sigo emocionada de verte jugar, verte entrar a las canchas y ver cómo la gente se acerca a ti y ver cómo te piden autógrafos. De verdad, me da mucha alegría. Sigue con esto. Y nada, los invito a que vayan a CU, a apoyarnos, a apoyar a la Liga de México y un saludo a su amiga Pablo Chau. Gracias. 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 Gracias.